Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar una funda que compré para el Redmi Note 5 Me ha salido un poco rara la jugada Porque pensaba que la funda era totalmente plateada Ya que a mi me gusta muchísimo el plateado y el blanco en los teléfonos Pero bueno, es lo que hay de momento Me había equivocado, pero bueno, no hay mal que por bien no venga Y así puedo traeros una funda nueva al canal Y funda que a lo mejor pues a alguien le gusta Como estuve subiendo por ejemplo del Mi A1 Y en este caso pues como tengo ahora mismo el Redmi Note 5 como principal Y son las fundas que me están llegando gracias también a las donaciones Pues os voy a enseñar la funda Evidentemente es un falso unboxing porque tenía que saber que producto me había llegado De tantas cosas que he pido ya Así que bueno, os voy a sacar que es lo que viene en el paquetito Bueno, ahora os voy a enseñar cuánto sale y demás Así que por eso no preocuparos Bien, como siempre el sobre muy bien acorchado O sea, no sufre por ningún tipo de caída ni nada Así que muy bien, el típico sobre Ahora, bien Viene un librito Espérate que se me acaba de caer el librito Vale Es el librito de bienvenida, ¿no? Como diciendo que gracias por comprar en su tienda O su producto, que tal y tal y tal Y que bueno, que si podemos dejar una reseña y demás Pues bien, si tenemos algún problema Pues antes de dar una estrella Pues que hablemos con ello y demás, ¿no? Así que bueno Vamos a ver qué funda es La funda Muchas veces trae nombres bastante raros, ¿vale? Ya os lo digo O muchas veces no corresponde el nombre con lo que es en sí la funda Pero bueno En este caso La serigrafía que viene en el paquete Se llama Case Mobile Case, ¿vale? No sé cómo definirlo Seguramente ponga transparente y plateada en el título Pero bueno Así que os lo voy a enseñar Porque la verdad El paquete está Joder El paquete está muy fuerte Ahora Vale Esta es la funda, ¿vale? Una funda muy básica Transparente Con los filos plateados en este caso ¿Vale? Yo creo que le hubiera quedado mejor dorado Evidentemente Pero es que pensaba que era totalmente entera Ya veis que por ejemplo En la foto Engaña un poquete, ¿vale? Tú la ves y dices Oye, pues va a quedar totalmente Plateado el terminal y demás Y es que no es que es transparente O lógicamente Fallo mío por no leer bien el título de Mavi Y por comprar con las prisas Pero bueno Que no queda nada mal, ¿eh? Me ha gustado bastante El único inconveniente Que le veo Entre comillas Que lo voy a comentar ahora Es que cuando pones la funda Y el cristal Que en este caso a mí no me ha pasado ¿Vale? Pero sí que tengo Un familiar que tiene un cristal De estos del bazar Que cuestan un euro Y algo ¿Vale? Que por tal de no comprar un cristal Bueno, se ha comprado un cristal Bastante malote Entonces cuando pones la funda Le cruje el cristal O sea Me explico Voy a poner esto aquí Para que lo veáis ¿Vale? Y para que veáis como queda Solo primero ¿Vale? Lo ponemos A ver Vale, listo Vale El tacto Está muy bien La verdad que no pierde El tema del diseño ¿Vale? En este caso Pues como es plateado A lo mejor no lo apreciáis Tampoco con el tema del sol Y la ventana Pero Si fuera dorado Queda muy bien No pierde la estética Es un Ya os digo Un plástico muy muy suave Yo creo que Muchísimo más suave Por ejemplo Que la K-FLE Es distinta o es No sé Es como más agradable Al tacto Y el tema Después de los conectores Y demás Perfecto O sea Eso ningún tipo de problema Ya os digo que USB El tema de los jack Y demás Sin problema El tema del infrarrojo Igual El sensor de huellas Igual O sea Todo perfecto Pero por ejemplo El familiar que compró El cristal malo Cuando presionabas Aquí En este lado Se escuchaba como un crujido ¿Vale? ¿Por qué? Y es porque se levantaba Y la funda se le metía En el cristal En este caso Este cristal A mi me está rindiendo muy bien ¿Vale? No se me ha levantado Y mira que ha estado A temperaturas En plan por ejemplo De X grados en la calle Ha estado por ejemplo En zonas frías Y demás Y sin problemas Donde más lo he notado Es en la playa O sea que no No le ha pasado nada Al cristal Ni nada Así que Ya os digo Una funda Que a mi De momento Me está gustando bastante Porque ya digo No pierde la estética Del color que tengas En este caso Pues dorado Y creo que lo había De distintos colores Si no me equivoco Vamos a verlo Vale Si lo hay De distintos colores Lo estáis viendo aquí Este es el anuncio oficial De la funda Bueno oficial Uno de los tantos Vendedores que venden la funda Lo hay Blanco y negro Azul Dorado Rosa Y blanco En este caso El mío es el plateado Que corresponde al blanco Y la verdad Que muy contento A pesar de Bueno De haber tenido yo el fallo Y comprarlo plateado Pero que no se nota Tampoco muchísimo Siendo la carcasa trasera dorada Muy Muy suavita Ya os digo Me encanta el tacto Después el tema De los botones Del volumen Y demás No sé si Se podrá apreciar O si lo enfoco yo Como siempre Me enfocaré yo Que yo creo que va a ser Lo más inteligente Vale Son de estos botones Que Veis Que vienen ya implementadas La funda Y es una funda Muy 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 bonita Ya os lo digo En serio Me encanta Una funda que Bueno Que ya os digo Que por 2,40 euros Que creo que me ha gustado Está súper bien Así que bueno Tampoco me voy a enrollar mucho Porque es una funda De lo más normalita Tampoco es que tenga Para hacer Aquí un unboxing De media hora Así que bueno Pues simplemente eso Me había llegado Y quería enseñaros la funda Y bueno Pues simplemente eso Espero que os haya gustado El vídeo Ya os digo Os vais a encontrarlo todo El tiempo de entrega Que creo que fue unas dos semanas Más o menos El enlace y demás Sin publicidad Y listo Y simplemente eso Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!